Y esto es para la gloria del Señor, ¡Aleluya! Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Chácalo, chácalo, chácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Chácalo, chácalo, chácalo con el Señor Chácalo, chácalo, chácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Chácalo, chácalo, chácalo con el Señor Chácalo, chácalo, chácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Porque el Señor tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder